Siento que esta madre se va a desarmar. No. Han desaguantado eh, con todo lo que se ha madreado acá. ¿Le dijiste si amo? No. Así que te lo he dicho si amo. Ay no. Solo juega con mis sentimientos. Ay si tú. ¿Crees que juego contigo? O sea, ¿crees que es broma? Sí. ¿Qué piensas? Sí. ¿Pero qué dices? Si esta vieja está mamando o qué. Uy. A veces creo que es en serio. Ajá. Y después como que nada. ¿Pero por qué acciones piensas haciendo? O sea, piensas que es un juego. No quiero que me ropa en el corazón. ¿Ves? Es que yo por eso pienso que es juego. Porque me dices esas cosas. Entonces pienso que estás jugando conmigo. Y que pues es juego. Ay que como que nosotros estamos en... Jugando. ¿A qué estamos jugando, Kevin? A la gata y ahora la... ¿Me explicas? A la gata y a mi Antonio. Porque mira. Si quieres jugar, jugamos. Mañana yo creo que va a ser el momento adecuado. Ajá. Para sentarnos y... Tener una plática. Ok. ¿De quién es esta hueá de la jarra? Espera. No, verdad. No. No, verdad. Ah. Si, esa ya le hicimos. Es la primera. Me dejaba hacer siete. Sí, 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 sí. Estira los sesos. Pongaslo así. Y ahora sí. Ahí está aquí, güey. Ya se hace todo redondo, güey. Desde acá hasta acá. Ahí hicimos el frontal, el lateral y ese de atrás. Sí. Sí. ¿Eh? Más derecho, vamos. Ahí. Primera vuelta. Vamos a hacer cinco, ¿no? A ver. Hace un chingo que no hago lo de la pelota. ¿Eh? No, pues es que también, güey. Los frijoles estaban saladísimos, cabrón. Tenían un chingo de sal, los frijoles. ¿Los igual? No, los que hizo Gaby ayer. Los garbanzos, o sea. Y los garbanzos. Es que ayer. ¿Qué hiciste? No, a los frijoles de la olla. ¡Ay, güey! A los frijoles de la olla. Allá. Allá está, ya. A los frijoles. ¿Qué le hacemos? Sáquemola. No puedo agostar a los frijoles. Tranquilo. Allá. Acá. Ahí. Es, es. Gracias, ¿no? Ah. Ya. A los frijoles, le puso los, los revolvió todos con no sé qué otra cosa, güey. Ya nos ponen a la olla. Sí. Yo por eso no voy a hacer mucha sal porque igual no sé. No, güey. Eso está. Yo los provecho, los estaban saliendo de la olla, güey. Pero si yo comí ayer y estaban bien salados, güey. Entonces por eso también. No. No, lo que estaba salado eran los garanzos amaros. Y si retienes un chingo de líquido, güey. No. Sí. Las papas de anoche estaban con madre, güey. Ay. Estaban buenas, ¿no? Sí.